¡Somos el Grupo! ¡Está de moda! ¡Suscríbete! Ya me emborraché por ti una vez, amor Ahora no quiero llorar No voy a llorar Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste el que destruyó toda mi vida Fuiste el que lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Quiero llorar Llorar sin que me oigan Si me oyen Porque no me vean Y si me ven Porque no me consta Te dejo ahora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable Que este amor se acabara Fuiste el que destruyó toda mi vida Fuiste el que lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo Sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por favor no me implores Porque un hombre no llora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por favor no me implores Por favor no me implore La guitarra del amor Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste el que destruyó toda mi vida Fuiste el que lastimó mi corazón Tú fuiste mala Y me dejaste solo sin salir Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Por tu nombre no lloras Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Por tu nombre no lloras Y ahí está mi maleta Me marcho de esta casa Aún te quiero mi amor Aún te quiero Pero no, no voy a ayudar Te dejo ahora 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 Gracias por ver el video.